Música Creo que fue algo Magnífico Y bueno, sin más preámbulo Hoy vamos a hablar de una cosa que me pregunta mucho Pero muchísimo mis amigos que es Y no es por querer ser agrandado ¿Cómo le haces para conquistar a una mujer? Y también quiero ayudar a esas pequeñas mujeres De ¿Cómo deben de hacer Para conquistar a un hombre? Y hoy estoy con una Invitada, de verdad Con una mujer que amo Con todo mi corazón Que es mi hermana Hola Yo soy Luida Estoy muy feliz de acompañarme en el segundo video Pues hoy vamos a hablar De cómo nosotras podemos conquistar a un hombre Exacto Y bueno, sin más preámbulo vamos a comenzar Con este video que la verdad me tiene muy feliz Porque es un video muy especial Que yo sé que a muchos de ustedes les va a servir Como a muchas de las mujeres acá también les va a servir Porque ellas también tienen Sus truquitos y ella lo sabe Pero bueno, sin más preámbulo Vamos a comenzar Primero las mujeres Dale El primer consejo para conquistar a un hombre Pues yo creo que nosotras Lo primero que debemos hacer Es digamos Como Ser todas unas damas, ¿no? Porque yo creo que a los hombres les encanta Que las mujeres seamos unas damas, ¿no? Exacto Ahí está Que sean unas damas Y que sean difíciles Que no hablen hielo, por favor Exacto Y que sean difíciles Solo me lo vas a negar Que sean difíciles A nosotros, los hombres Nos gustan mucho los retos Porque así somos Nos gusta conquistar a la mujer difícil No a la mujer fácil Fiestera Que caucho días Va a fiesta Y se cotiza a cualquiera Que le gaste una cerveza Entonces, ¿no? ¿Ahora tú? Bueno Yo creo que ser un caballero ante todo Hay que ser un caballero Hay que Siempre ser detallista Creo que eso nunca va a pasar de moda Para las mujeres a las mujeres Eso les encanta, por Dios Nunca vayan a dejar eso Ellos Lo adoran Siempre, por favor Seamos unos caballeros Con las mujeres Y las vas a tener ganas Bueno Lo segundo que yo pienso Que las mujeres deberíamos hacer Para conquistar a un hombre Es cuando te miran Esas miradas que O sea, dejan mucho que hablar Cuando empiezan a hacer Como que Claro Y eso está muy bien Nosotros, los hombres Eso es un punto muy bueno de fijación Donde nos damos cuenta Si realmente podemos entrar A esos corazones fríos Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Nosotras también ¿Cómo botan una sonrisa? Nos botan una sonrisa Y ahí ya nosotros decimos Tenemos que actuar Por eso también depende de la persona Porque si es un Uno que a todo el mundo Le echa una mirada O le pispea O sea, déjala ir Muy rápido Exacto Y ahí va mi siguiente cosa Que ser tierno Pero solamente con ella O sea, esto es primordial Esto es muy importante Solo ser tierno Cariñoso Caballeroso Como lo dije anteriormente Solo con ella Ella ves ¿Qué le estás haciendo con otra chica? Perdiste la Perdiste Chao Dile chao Porque así son las mujeres A ver que le estás coqueteando a otra Y ya despídate Despídate solamente de eso Porque perdiste toda la opción De tratar de tenerla Entonces, por favor Trata de ser solamente caleroso Lindo Tierno Cursi Con ella Pues digamos En el momento que ¿Cómo te vistes? O sea Digamos Los hombres también se fijan mucho en eso Soy una mujerito Una señorita Y se viste bien Tiene vestidos O sea, también tiene como su estilo Pero al mismo tiempo Como que No sé Le gusta mostrar mucho Las nalgas Los senos O el ombligo Que más que todo Es peculiar en eso, ¿no? Entonces yo creo que Ellos se fijan mucho en eso Y si ves que Más o menos siempre En todas las fotos es eso Pues yo creo que Más bien te van a coger Es como un juego No Después preguntan ¿Por qué? ¿Por qué qué? Porque no me cogen en serio Entonces sí Yo también estoy muy de acuerdo con ella La forma de vestir Conquista mucho Pero muchísimo A un hombre Y la forma en cómo Vesta a una mujer Tiene que ser sencillo Tiene que ser sencilla Linda Cariñosa Pero también Solo con el hombre, ¿no? Ah, pues sí Solo con el hombre Y si no Nosotros también Las podemos mandar a rajar a él Y no es machista No es machista Ya, ya Cálmate Bueno, yo creo que Es un punto muy fundamental Que es saber bailar O sea, esto 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 Es muy importante Saber bailar Y no porque Tenga que ir a fiestas Y la tenga que Conquistar bailando Toda la noche Pero una pieza Que la saques a bailar Y que falles Y a veces No, que malo O si te la pasas Sentado toda una noche En la fiesta Debería decir Que me han tan aburrido De verdad No me saca a bailar No me saca a bailar Entonces ahí vas a perder mucho Gas Eso no Eso no Eso no No, no, no Eso se lo hacen las parties Las parties Bueno En fin Vas tú con la número 3 Bueno Otra Y la número 3 Pues yo digo Una muy linda Que a nosotros Nos encanta El que nos invita a salir Pues no significa Que a un lugar Super caro O sea No Pero eso también Aplica para ustedes Mujeres Ustedes también Tienen que invitar Nos a salir Porque ustedes Nos están conquistando A nosotros Porque tú tienes Que pensar Pero no Tú estás pensando En cómo conquistar a un hombre Entonces tú tienes Que también actuar Si te gusta Invitarlo a salir A comprarle muchas gomitas ¿No? También Nutella ¿A qué más? Pues a nosotros Nos encanta también Que nos inviten a salir No significa Que el hombre tenga que pagar No Porque nosotros También tenemos plata ¿No? O pedimos Es fácil En un momento En que en una cita Comer un helado Salir juntos No sé Algo que sea sencillo Ir así a un parque Pero en contarle Que usted le invite a algo Y charle No se queden como unos bobos Chupando nada más el helado Y ya Chao No Hablen Son cosas pequeñitas A las mujeres les gusta Que le hable Escuchen Exacto Que las hagan reír Sí Eso también Es un punto muy fundamental Ahí es donde va mi pum Tienes que escucharla Que se queden viéndole la boca Así los labios Como unos bobos Así Y no No por favor La cagan Eso es Ya no le está mostrando Interés más Aparte no la está escuchando Ahí pierdes Entonces trata de escucharla Trata de Ponerle cuidado Trata tú También de hablarle A ella les gusta Que le hablen Que no Que se queden callados Como un bobo Como lo acabo de decir Que se queden callados Ahora es tu mami Ahora es tu princesa Pues No sé Yo digo que Algo que es de Tal vez a los hombres Les gustará mucho Que nosotros le hagamos a ellos Son cartas Porque En vez de afiches Y todo eso Porque no es expresarlo Con tus propias palabras Lo que sientes por él Exacto Muy bien Muy bien Eso es un punto muy importante Que le hagan cartas Eso se ha perdido Pero a mí Especialmente una carta Me enamora Mucho Una carta Escribía por ellas mismas No un cartel Que lo compraste A cinco mil pesos Y eso porro Caro Porque ya los consigues A mil pesos No por favor Una carta Deja mucho Que desiste a esa persona Es muy especial La verdad Ahora Bueno Rico Creo que eso es fundamental Para una mujer Ole rico Pañese Pañese marica O sea Sí Ole rico Es un punto muy fundamental Que haya realmente Les gusta mucho Cuando van a abrazarlo a uno Ya que le tienen la coger Y ven que tú Hueles a rico Y que tienes un buen aroma Definitivamente Allá las manos Si no Exacto Corchao Y ahora tú Y ahora tú Es una robera Se dedica Para pagar este video ¿Usted conmás Conquistada No hombre? Tiene que ver con O sea Tenemos que coger Como parte de todo Porque realmente A los hombres Les encanta Que las mujeres Sean cariñosas Que sean sensibles Que así mismo Como ellos Nos dedican tiempo A nosotros Que nosotras También le dediquemos Tiempo a ellos Y que a la vez Que sea algo No sé Que no se vuelva monótomo A la hora en que Ya tengamos una relación Porque eso cansa Y la verdad Hacer cosas nuevas Siempre hacer cosas nuevas Para que la relación Sabes algo Un consejo No hagas No hagas lo mismo Que hacías con tu ex No lo hagas con él Hay que experimentar Es lo peor Que tú puedes hacer Las relaciones Son para experimentar Son para que veas Algo nuevo Y sencillo Bueno Bueno Y bueno Luisa ya se fue No te gustó mucho este video No olviden darle like Si les gustó Suscribirse Para llegar a esos 50 suscriptores Ya al fin de la semana De este video Que eso me haría Muy pero muy feliz Abajo en la descripción Les voy a dejar El Facebook Y el Instagram De mi hermana Para que la sigan Los que quedaron Con la boca abierta Y bueno También les voy a dejar Ahí abajo Todas mis redes sociales Solo uso tres Instagram Facebook Y Twitter No uso ninguna más Espero me sigan Y leemos Y los quiero mucho Nos vemos dentro de 8 días Chao